Hola que tal, soy Sean Westwood, de nuevo con un video con paquetitos nuevos. Esta vez viene uno como siempre de From Japan y el otro de Mandaraque. Más que nada son DVDs, CDs y creo que nada más. Y pues espero que lo disfruten, vamos a verlos. Vamos a empezar primero con el de Mandaraque, que son muy poquitas cosas. Y déjenme se los muestro. Y la primer cosita que viene en el paquete de Mandaraque es... ¡Tchan! El set del evento de Utapri, Magi Love Life Six Stage. Esta es la versión de Amaxation, The Heavens. ¡Ay, miren qué hermoso es! Me encanta esta imagen. Este no lo pude encontrar ya en From Japan. Lo busqué varias veces, pero no me aparecía. No sé si lo pueden apreciar todo. Aquí está la etiqueta. Y como no me apareció en From Japan, pues eché un vistazo en Mandaraque. Y ahí sí me apareció afortunadamente y está nuevo. Además lo han abierto y estaba muy, muy, muy económico. Así que decidí comprarlo. ¡Yay! ¡Sion! ¡Súper hermoso! ¡Me encanta! Y la segunda cosita que viene en mi paquete de Mandaraque es... ¡Tarán! La versión limitada de el Duet Idol Song de Cecil y Sion. Este estaba muy barato. Ya veo por qué. Porque miren cómo viene. La bolsa está como súper arrugada. Pero creo que en su interior viene todo perfecto. Esto me costó como 200 yenes, una cosa así. Pero... Ah, bueno. No importa. Creo que deben de venir unos... Botones. Así que ahorita voy a verificar eso. Estas son las canciones que vienen. Visible Elf. Que amo esa canción. Y así se ve por atrás. Y vamos a ver si trae los botones que se supone debe de traer la versión limitada. Ya lo abrí por acá. Vamos a ver. El CD en sí. Se ve así. Creo que así es la versión normal. Vean a Sion. Qué hermoso. Y por atrás. Y... Estos deben de ser los botones. ¡Tarán! Sí vienen. ¡Yay! Sion. Me encanta. Lo amo. Y Cécil. También se ve súper quieto. El CD por dentro no creo que traiga muchas cosas. Este es el CD. Por acá se ve así. Y no creo que trae la letra de las canciones. Y nada más. No trae otra cosa. Y sí. Este es el CD de Cécil y Sion. Duet Idol Song. Súper cute. Y pues demandará que eso es todo. Ahora sí vamos a abrir el paquete de... From Japan. Este es el paquete de From Japan. Como siempre todo viene súper bien empaquetado. Y ahora sí vamos a ver las cosas de una por una. Ok. Vamos a seguir con cosas de Utapri. Son las primeras cosas que les voy a mostrar del paquete de From Japan. Y bueno. Esto que les voy a mostrar es un CD. Que ya les había mostrado en un paquete anterior. Pero decidí comprar copias extras por las tarjetas que traía. Y entonces déjenme se los muestro. ¡Tarán! El sencillo de Carted Knight. Flight to the Future. Este ya lo había mostrado en un paquete anterior. Pero compré una copia extra. Porque... Bueno, como saben. ¡Tarán! Venía con estas tarjetitas. Que vean. Qué hermoso se ve, Ranmaru. Me encanta esta ilustración. Y atrás trae un mensaje. Y bueno, yo me asusté la verdad. Entonces solicité comprar varias copias. Y dije a ver cuál cae de todas. Y resulta que de todas cayeron. Bueno, en su mayoría todas. Pero bueno, no me importó. Porque son CDs muy económicos. Como ya están abiertos. Los japoneses los venden. A precios muy, muy, muy accesibles. O sea, creo que cada uno me costó como 300 yenes. Y aparte pues puedes escoger la tarjeta. Que pues en mi caso yo escogí de Ranmaru. También. Que vean qué hermoso es. Entonces... Ya en mi paquete anterior había mostrado la tarjeta de Ranmaru. El clear file que venía con la misma imagen de la portada. Y una tarjeta Tokuten. Un bonus que daban en alguna de las tiendas. Es en donde lo podías comprar. Era una tarjeta. En varias tiendas. Estaban unas tarjetas y eran diferentes. Incluso traían un comentario diferente. Era una por cada integrante del grupo. Entonces... Yo quise todas. Todas las de Ranmaru. Y luego pues ya fui comprando también las de... Ay, Camus y Reiji. Las tarjetas como esta. Entonces en un paquete anterior ya vieron las tarjetas de ellos tres. Pero aquí vienen copias extra. De dos al menos. Entonces déjenme se los muestro. Otra copia. Esta la compré porque quería esta tarjeta. De hecho esta fue la copia inicial que yo compré. Era... Vendían un set de la tarjeta esta. Creo que es de Neowing. Si mi memoria no me falla. Creo. Y la tarjeta esa con la imagen de Ranmaru. Entonces yo desde que estaba para preordenar lo compré. Pero se estaba demorando mucho en enviarse. Y aparte en cierta forma yo sentía que no era seguro. Que si me fueran a dar la tarjeta. Al menos la tarjeta... Esta. Al menos creía que esta no iba a ser tan segura. Esta sí porque era por tienda. Por tienda ya sabías cuál te iban a dar. Pero esta sí tenía un poquito de miedo. Entonces compré otras. Y como les dije. Entré en pánico y agregué varios. Y al final terminé comprándolos todos. Pero sí. Este fue el original que yo había comprado. Trae todo. La etiqueta todavía y todo. Y sí. El mensaje que trae es este. Y les digo. Hay uno. Se supone como esta tarjeta de Reiji. De Cameo y de AI. Pero pues yo nada más compré el de Ranmaru. Y con esta ya serían tres tarjetas que tengo de Ranmaru. Una copia más con la misma tarjeta que les mostré ahorita. Y de hecho también trae la tarjeta de Ranmaru. Este lo compré porque yo pensaba que la tarjeta era diferente esta. Que esta de mensaje. El bonus este era diferente al que yo había comprado. El que les mostré ahorita. Pero resulta que es el mismo. Es el mismo mensaje y todo. Así que. Pues bueno. Ya como les dije. Me costaron como 200, 300 yenes. Entonces no fue un gasto muy grande en sí. Y sí. Y además me encanta. No sé. Estos a lo mejor los regalo. Las copias extras. Alguna amiga o algo por el estilo. Tal vez los pueda revender. No sé. Si se puede aquí. Pero bueno. O me los quedaré. Pero sí me encanta. Y tengo una copia más de esta. Y la última copia. Esta viene como que más maltratadita la bolsa. Pero en sí también está nuevo. Jamás se puso el CD. Ni nada. Se tocó el CD. Ni nada. Y obviamente. Esta también la compré. Porque. En ese momento no había encontrado el clear file. Pero después me lo encontré solito. Y lo compré. Fue el que vieron en mi paquete anterior creo. O lo compré con otra copia. No me acuerdo. El caso es que lo encontré después. Y. Pero este lo compré porque venían. Dos tarjetas que querían. Que son. Tcharán. La de Reiji. Y Cameo. Este es en mi paquete anterior. Ya las había mostrado. Pero. Vean que hermosos. Cuando hice esta compra. Pensé que. O sea. Los encontré ellos dos juntos. Y entonces dije. Los voy a comprar. Y después ya nada más compro a Ai. Solo. Bueno. Pero. Habían. La chica no contestaba. Y no contestaba. Entonces me encontré. Solas las tarjetas. Muy 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 baratas. Y las compré. Que fueron las que vieron en mi. Paquete anterior. Pero bueno. Pues ya me quedé con dos tarjetas de Reiji. Dos de Cameo. Y una de Ai. Después. Tal vez compré otra de Ai. Para que estén parejos. Y de Ranmaru. Pues creo que ya tengo como. Cuatro. Una cosa así. Yay. Pero no importa. Son hermosos. Y. Charán. El Clearfile. También venía con ese CD. Nada más que. Viene. Un poquito. Arrugado. Como pueden ver. Lo bueno es que yo ya tengo otra. Copia de este. Y está en perfectas condiciones. Así que. No me duele mucho. Y además. Esto se resuelve. Poniéndole libros pesados. Ahí. Y queda como nuevo. Y son hermosos. Este es un Clearfile. Chiquitito. No sé si se los enseñé. La vez pasada. Pero. Sí. Es peque. Pero igual. Muy lindo. Yay. También me llegó este. Yay. Vean así. Qué hermoso. Todos se ven hermosos. De hecho. Este es el volumen 3. De Utanoprinzama. Legend Star. Es el Blu-ray. Y. Me encanta. Lo compré. Yo ya tenía. Yo. En mis paquetes. En uno de mis paquetes anteriores. Les enseñé. El volumen 1 y 2. Y ahora compré. Este. Porque. En este. Es en el que viene. El. Kuzunoprinzama. El juego ese. Con los seiyus. En este viene. El de Heavens. Que es el que yo no he visto completo. Me encantan los seiyus. Este es uno de mis seiyus favoritos. Que es Yamashita. Taiki. Que es Shion. Y Midorikawa-san. Onodi. Todos. Todos. Me encantan. Em. Quería ver. El. 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 Quiz completo. Entonces. Por eso. Decidí comprarlo. Y me lo encontré. A un precio. Muy. 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 Accesible. Para hacer el Blu-ray. Porque normalmente. Este. El volumen 1 y 2. Los puedes encontrar. Con mucha facilidad. Y a precios. Muy. Muy. Accesibles. Pero. A partir de ahí. Los demás. Es difícil. Encontrarlos. A precios. Padres. Casi todos. Tienen el precio. Normal. De cuando salieron. A la venta. Que pues. Si son. Blu-rays. Caros. Entonces. Pues si. No. No está tan padre. No podría comprarlos todos. Pero bueno. Me los encontré. Y de inmediato. Decidí comprarlos. Y vean. Anachan. Que hermoso se ve. Y por atrás. Este trae. El capítulo 5 y 6. Que es el de Visible Elf. El capítulo de mi precioso. Sion y Cecil. Y. El de Lovely Eyes. Que es el capítulo de Ren. Y Van. Y aquí se ve que trae. Quiz No Prince Sama. De Heavens. Y el Original Soundtrack Volume 2. Está pues prácticamente nuevo. Está un poquito maltratada la bolsa. Pero pues en realidad a mí. Eso no me importa mucho. Vean. Las ilustraciones de estas son hermosas. No me canso de verlas. Me encanta. Vean esta hermosura. Vean a Ran Maru. Que hermoso. Y Reidy abrazado de él. Y Camus Senpai. Y Ran Ran. Cruzando brazos. Y Ay Chan. Todo bello. Me encanta esta ilustración. Me encanta. Este es el volumen 4. De. Legend Star. Este. Es en el que viene la continuación. Del Quiz No Prince Sama de Heavens. Así que lo quería. Principalmente por eso. Pero. También vean la portada. No podía. Dejarla pasar. Así nada más. Me encanta. Me encanta. Y este pues. Tiene la bolsita maltratada. Como pueden ver. Pero el Blu-ray. Está en perfectas condiciones. Y me costó muy barato. Porque este. Lo había encontrado. A precios de locos. Simplemente por la ilustración. Que trae. Que. Pues son mis preciosos. De Cartonite. Y son muy popu. Entonces. Siempre. Los japoneses. Lo quieren vender. A precios. Bien 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 altos. Pero afortunadamente. Lo encontré. A un precio razonable. Y de inmediato. Decidí comprarlo. Así que. Aquí está. Está prácticamente nuevo. Este trae. El capítulo 7. Y 8. Que es el de. Grown Empathy. Que es el de. Nat-chan. Inagi. Y. El 8. Es Lasting One. Es. Lasting One. Es. No puedo decirlo. Nunca bien. Que es el de. Mi precioso. Masato. Ikira. Y pues aquí. Dice que es el. Trae. El. Quizunoprinzama. Que es la continuación. De. Heavens. Y. Comerciales. Televisión. Selection. Algo así dice. Y. El soundtrack. Volumen 3. Y si. Veanlo. No me canso. Es una cosa muy hermosa. Me fascina. Ya nada más me faltaría. Entonces. El volumen. 5. Y 6. Que. También planeo comprarlos. Y los encuentro. A precios. Decentes. Porque trae. Unas imágenes muy hermosas. También. Viene. Heavens. Todo super happy. Abrazándose. Y. Starish. También. Todos muy happy. Abrazados. Y. Muy hermosos. Entonces. Si. Si lo quiero. Definitivamente. Algún día lo van a ver aquí. En. Algunos de mis videos. Yay. Tadam. Un DVD. Este es el. Kaki Kuri. Creo que así le dicen. Que es un. Uno de esos programas. Eh. De Seiyus. En este caso. El. Emce. Por así decirlo. Es. Kakihara Tetsuya. Yei. Él. Y el invitado. Es mi hermoso. Hosoya Yoshimasa. Veanlo. Veanlo. Enfócalo. Enfócalo. Porque es hermoso. Veanlo. Este es el volumen 2. Y. Pues. Es usado. Ya está abierto. Pero está muy muy bien. Cuidado. Mirenlo. Qué hermoso. Se ve. Josoya. Está en perfectas condiciones. Y. Pues. Yo había. He visto cortos. Así. Pedacitos. En YouTube. Y así. Pero nunca he visto. El. El. Programa completo. Entonces. Sale mi hermoso. Josoya. Lo tengo que ver. Por eso lo compré. Y estaba muy muy barato. Lo tenían a un precio. O sea. No me costó. Es 5.800 yenes. Claro que no. Este. Es un DVD. Y. Aparte. Venía. Con. Tadam. Esta. Tarjeta. Foto. No sé. Cómo decirle. Ellos dos. Vean. A Josoya. Bello. Bello. O sea. Que. Esta. Este. Creo que era un bonus. Que te daban. Por preordenar. Pero la vendedora. Lo incluyó. Me lo vendió. Con todo y todo. Y. Me encanta. Vean que hermoso. Viene un poquito doblada. Pero. Se puede arreglar. No importa. Yay. Ya tengo muchas ganas de verlo. Siguiendo con sellos. Que me gustan. Tarán. Este es un. CD. Drama. Este se llama. Yodorei. No, no, no. Wanko. Okami. Algo así. No estoy segura del nombre. Pero lo compré porque. Es de mi precioso. Yamashita Daiki. Y de inmediato. Cuando vi que era de él. Cuando vi que lo estaban anunciando. En YouTube. Decidí comprarlo. Porque me encanta su voz. Y aquí. Sale como un. Kohai. Creo. Te dice senpai. Y todo eso. Entonces. Me va a fascinar. Lo sé. Y pues me imagino yo que tiene. Creo que decía él. En el. Comentario que hizo. Promoviendo el CD. Creo que dijo que hay escenas un poquito. Picantes. Subidas de tono. Jamás me ha tocado. Escuchar a. Daichan. En escenas picantes. Entonces. Sí. Sí. Esa fue una de las principales razones. Por las que lo compré. Y sí. Me encanta. De hecho. Este era. Lo que estaba esperando. Con más ansias. Ya. Ya me obligé a escucharlo. Por atrás. Se ve así. Vean que hermosura. Se ve súper cute. El personaje. No me acuerdo. Masumi. Masumi. Creo que se llama. Masumi Kun. Misumi Kun. No me acuerdo bien. Pero algo así. Y aquí están. Los otros volúmenes. Con otros sellos. Y sí. Voy a disfrutarlo mucho. Lo sé. Este es nuevo. No está abierto. Salió apenas hace poquito. Por aquí debe de venir la fecha. En la que salió. Aquí está. El 29 de agosto. Del 2018. Y sí. Lo compré. Lo preordené. Y todo. Pero apenas. Fue que. Ordené el envío. Y se tardó. Aparte un poquito. En llegar. No sé por qué. Veanlo. Súper cute. Me encanta. Y por último. Un poquito de biel. No como tal. Porque es un siri nada más. Es el tema de la OVA de Yarichin Bichibu. Creo que sí es en japonés. Yarichin Bichibu. Es el tema principal. El de Tochujuu. Y lo compré porque. Número uno. Me encanta. El diseño de personajes. Tanto en el manga. Como en el anime. Son hermosos. Veanlos a todos. Y porque. Me encantan. Varios. Yuri. Tamura Senpai. Yachan. Son mis favoritos. Y los seiyus. Que salen aquí. Me pueden fascinar. Entonces. O sea. Ya quiero escuchar. La versión completa. De Sato-san. Cantando como Yuri. Ono Yuki. Como mi favorito. Que es. Tamura Senpai. Diciendo cosas. Sexosas. Y. Ayumu-kun. Urase-kun. Cantando. También cosas. Bueno. Él no es sexosas. Es como que. Diciendo cosas groseras. Como Yachan. Y pues. Vienen las versiones. De todos. También. Por acá está. Aquí vienen. Las versiones. De todos. Y. Pues sí. Lo compré. Porque. Compré también. La OVA. Yo creo que esa la compré. En otra parte. Todavía no me llega. Y. Pues quise comprar también el CD. De hecho. También van a salir. Character songs. Y también ya las pre-ordene. De hecho. No tengo mucha mercancía. De. De. Yari-chin. Pero planeo. Empezar a comprar. Un poquito más de cosas. Porque. Ungeretsu Tanaka. Me encanta. Me encanta como. Dibuja. Sus historias. Sí son. Bastante. Explícitas. Pero. Pues la verdad. A mí. No me molesta. Al contrario. Este. Y me encanta. Me encanta. Así que. Sí. Esto es. Lo último. Que venía. En mi paquete. Y pues. Estoy muy contenta. Este es nuevo. También. Este. Lo pre-ordene. De hecho. Así que. Están. Me besito. Yay. Y pues. Eso es todo. Lo que venía. En mis paquetes. Espero que les haya gustado. Y nos vemos. En la próxima. Bye bye. 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 Bye bye bye. Bye bye bye. Bye bye bye. Gracias.